La Música es Vida La Música es Vida Maestros de la Música Buenas tardes amigos televidentes, bienvenidos a Maestros de la Música programa producido por la Asociación Peruana de Autores y Compositores, Abdaic Yo soy Evelyn Bellido y junto a Agustín Pérez Aldave los acompañamos todos los sábados de 5 a 6 de la tarde a través de la señal de exitosa. ¿Cómo estás Agustín? Evelyn, buenas tardes, buenas tardes amigos. Antes de empezar nuestro programa va nuestro saludo a todos los profesores del Perú, aquellos que nos forman a todos los peruanos. Bueno, en primer lugar tendremos en Maestros de la Música al maestro John Benny, autor, compositor de dos clásicos de la música tropical peruana que le han ganado a él la inmortalidad. Me refiero a Silbando y en la casa de Don José. Así es y también tendemos un testimonio del maestro Antonio Cartagena que nos cuenta acerca de cómo se produjo una de sus canciones más importantes. Y luego tendremos al maestro Jorge Luis Jasso que nos viene a contar sobre el festival de Punta del Este en nuestro país. Y así empezamos Maestros de la Música. ¿Qué tal amigos? Yo soy tu amiga de siempre, Eide Huaranga Camavirca, tu pasionaria del centro, con amor. Y quiero saludar al programa Maestros de la Música de nuestro querido Abdaic. ¿Sabías que ahora puedes hacer tus pagos de Abdaic en menos de dos minutos y desde tu celular? Sí, esto se hace por tu aplicación de BBVA. Ingresa a tu cuenta BBVA desde la app en tu celular. Eliges la cuenta con la que quieres pagar y toca en pagar servicio. Colocas el nombre de Abdaic, llenas el campo con tu razón social, seleccionas la factura que quieres pagar, le das continuar, seleccionas pagar servicio, confirmas el pago y listo. Recuerda que esta transacción es completamente segura y rápida. Estamos a tu servicio, Abdaic. Para abrir la presente edición de Maestros de la Música, tenemos hoy a una institución de la música tropical, el maestro John Benny. Muchos creen que dos de las canciones de su inspiración y que vamos a mencionar a continuación son del Caribe, de Cuba, de Puerto Rico, incluso de Colombia, pero no, son canciones hechas por el maestro John Benny, hechas en el Perú. Me refiero a esos dos clásicos que son Silbando y En la Casa de Don José. Un honor tener en el programa al maestro John Benny. Hablemos con música. Rincón tropical, rincón del amor. Rincón tropical, rincón del amor. Ae, 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 ae. Si oye un canto negro de la madruga, soy un canto negro de la madruga. Bienvenida maestro, vamos a un aplauso al maestro John Benny Bienvenido maestro Es un honor venir acá Para nosotros, es el honor Para nosotros realmente Si bien es cierto hay obras emblemáticas Y todas las obras son maravillosas Las obras suyas son himnos Que todos hemos bailado Generaciones tras generaciones, son eternas Las suyas no morirán nunca ¿Cuál es el secreto del éxito maestro John Benny? Bueno, el secreto es siempre Continuar con la música también Y seguir Con Ese pensamiento De Pensar en la música siempre Cuando se habla de la música Tropical hecha en el Perú Maestro y se cita a los precursores Usted está en uno De los primeros lugares Cuéntenos ¿Cómo se forja el cantautor John Benny Con estas canciones Que como bien ha mencionado Evelyn Trascienden el tiempo Trascienden las generaciones? Bueno Empezando Fue una idea mía Y juntarme con unos muchachos Y formar un grupo Porque me gustaba mucho la música cubana Porque en ese tiempo Estaba la gran sonora matancera ¿En qué barrio estaba usted? En la Victoria Yo soy de la Victoria Y siempre estoy en la Victoria Qué bueno Y así formamos el grupo Y salió bien Nos salía trabajo así Para un matrimonio Para un cumpleaños Y nos sigamos pues Y de ahí empezó Y ahí Pero yo estaba con la idea De ser un artista Pues no había reconocido Ya me fui a la disquera A Toca Puerta A Maga A Sonoradio El Mid Y llegué a Virrey Donde Virrey Hablé con el señor Este Estaba vivo ¿Cuál se llama? Freddy Sente De Los Pacharacos Y Raúl del Mar Y entonces Raúl del Mar Dice ¿Cuál es el tema Que quiere grabar? Yo le digo Voy a grabar este No, eso no sirve No, dice esto No, no es bueno El presidente De Los Pacharacos No, ese es bueno Le dice Vamos a darle oportunidad Al muchacho Que grave Este me va a hacer gol No, no, no Bueno, si quiere Si quiere que venga A las Tres de la mañana Me dijo ¿Para que grave? ¿De qué año estamos hablando? Del 67 Del año 1967 Y Bueno, pues Ya le dije Porque yo estaba ansioso De De ser reconocido Me fui Con todo el muchacho Entonces ya Comenzamos a grabar Y cuando ya Este pusimos La música Y resulta De que Me pone A ver Este maestro Va a escucharlo Me dice Como me dijo El técnico Bueno Y cuando suena Que bonito Y esto Que no estaba Puesto la voz Después ya Le pongo la voz Salió Y en ese tiempo Sale Como 67 Con el mes Medio Medio Julio Y ahí Empieza Y Le pasan En la radio De ahí Empezó A ¿Cómo se llama? Sonar por dos Salió en 45 Y al otro lado Estaba silbando O era otro tema Sí Silbando Ah Dos bombazos Dos bombazos Y así que Una cola que sepa Comprar Porque yo Como vivía Por la victoria Había Antes Existía Bastante Puesto De De Discos Que vendían Pues Se escuchaba Un lado Otro lado Y yo Contento Y ya tenía Más trabajo También En la música Y Ya me Sentía contento Pues ya Dije Ya soy un artista Y entonces Llegamos Nos llamó El dueño De Virrey Y fui Entonces Me dijo Muchas felicitaciones Me dice Que se está vendiendo Muy bien Su disco Bastante Y entre poco Va a ser usted Un long play Y ya Le dije Encantado Y así pues Qué bueno maestro Claro que sí Maestro Pero usted mismo Lo menciona Le dijeron Vienes a las 3 de la mañana De repente Un hombre joven Un muchacho Que empieza No cumpliría Con esos requisitos Ahí está el éxito La disciplina O sea No solamente Es el talento Innato Que usted tenía Sino esa constancia Esa perseverancia Es cierto Por eso que Yo le decía Bueno Le digo Él está silbando También le digo No No Me dice Bueno Pero ya pues Cuando ya escuchó Ya era muy diferente La cosa Maestro John Estamos muy complacidos Con su visita Era una deuda pendiente De parte de su casa Abday Antes de La siguiente pregunta Que quiero formularle Quiero saludar A la señora Elfi A su compañera De toda la vida Su Representante Además Bienvenida Señora Elfi Un gusto Tenerla En el programa De su casa Abday Maestro John Cuéntenos Usted Es mencionado Como un referente De la música tropical Peruana Pero sin embargo Usted siempre Se ha definido Como un guarachero Si Desde que empecé Porque empecé Escuchando la música En la matancera La sonora matancera De ahí vinieron Ya los compadres Después de los compadres Pues Servando Díaz Corazón Hacé Tic Tac De ahí empezó Ya la música Peruana Netamente Con guitarra Claro Dentro de los referentes Guaracheros Bueno Celine Rautilio Aunque yo Los guaracheros De Oriente Aunque yo le grabé También ahí Un tema ¿Cómo se llama? Hay un tema Este De De los guaracheros Creo también ¿Compaigato? La mujercita De mis compadres Ah La mujercita De mis compadres Está por mí Que no sé qué hacer La mujercita Ese tema Pero de ahí Ya yo busqué Lo mío Eso mismo Lo mío Dije no No hacer covers No sacar obras propias Yo quiero lo mío Y entonces ya Empecé Con Silbando Don José Hasta cuándo Tengo una relación Que ahí lo tengo En el disco Verdad que me he olvidado De traerlo Ahí está el disco Hay una bolsita ahí Sí A ver Mientras Buscamos la lista Maestro Sí Justamente Nos estamos refiriendo A la vigencia De su música Especialmente A la casa de Don José Y vamos a Invitar al público A ver la versión Que Josimar Hace de En la casa de Don José Del maestro John Benny Adelante por favor Una noche se caraniaba En la casa de Don José Una noche se caraniaba En la casa de Don José Don José era un hombre Un hombre de buena fe Don José era un hombre Un hombre de buena fe Hay goza, goza, goza En la casa de Don José En la casa de Don José Voy a bailar En la casa de Don José Baila María Baila Soledad En la casa de Don José En la casa de Don José En la casa de Don José Oye mira, mira Vamos a bailar En la casa de Don José Que la fiesta no puede parar Aca Una noche me jaraniaba En la casa de Don José Una noche me jaraniaba En la casa de Don José Don José era un hombre Un hombre de buena fe Don José era un hombre Un hombre de buena fe Ay goza, goza, goza Compay En la casa de Don José Vamos a gozar Vamos a bailar Que aquí sí hay En la casa de Don José Pero que mira, mira Cómo te pongo muchacha En la casa de Don José En la casa de Don José En la casa de Don José Guarachando Guarachando Digo Caribe Camangón El Diosimari Salsa perucha Guarachando Camangón Caribe Uy, mira qué pasó acá Mira mi hermano, lo que pasó es que estamos en la casa de Don José Esto está sucediendo, de verdad Esto supone candela pura Imagínate, brother A bailar En la casa Arriba En la mía ¿Qué dice? Cómo se baila Cómo se goza de noche y de día Pero que mira Pero que mira, salgan de su casa Pero que mira, la fiesta no puede parar Ven disfruta mamá De esta fiesta Tu ve, Dios y Mar va a tocar Con Caribe y Don José Mi hermano En su casa Yo quiero bailar En su casa yo quiero gozar Pero se baila Queridos amigos Seguimos conversando con el maestro John Benny Y tenemos acá una joya de su trabajo Cabe resaltar que él es autor, compositor, intérprete de todos sus temas Si podemos hacer un primer plano de esto Que es el long play de Silvando Su primera producción, maestro La primera, sí Silvando De grupo Los Ribereños Toda una joya Sí, aprovecho justamente para mencionar algunas canciones de la autoría del maestro Juan Tapia John Benny Ansiedad de amor Don José Balú Buscando mi destino Cuando yo me muera Gladys Rumba gitana Boleros también ha escrito el maestro Jugo de naranja Cumbia La fiesta de mi negra Más boleros Mi pueblo Mujercita angelical Y por ahí también hay un vals Nuestro destino Que esta es versatilidad, maestro Sí También hay un vals Admirable, realmente Y ahora ese vals Yo lo voy a convertir en cumbión Porque ahí también tengo un cumbión Que se llama Todos los domingos Ahora voy a sacar este tema Que lo pienso hacer en cumbión También el vals Qué bueno Sí Maestro, y lo que se preguntarán Todos sus seguidores y sus admiradores ¿Existe? ¿Existió Don José? ¿Cómo se inspira en esa canción? Ah, Don José sí Ha existido él Porque era un gran amigo Era cocinero Se llamaba Don José Ibárcena Y entonces él fue que Le dije Quiero que seas padrino del grupo Porque ya tengo formado Ya tengo el nombre Que son los ribereños Y entonces quiero que seas padrino Encantado Me dijo Encantado Y de ahí Él nos regaló Justamente los uniformes Que están ahí Ah, era como un benefactor del grupo Sí, sí, sí Mecenas Mecenas Y entonces este Ya pues este Contento Le hice el tema A nombre de él Don José Sin imaginar que iba A permanecer Tanto tiempo Y que iba a trascender Fronteras Efectivamente Y todos los José Se sienten aludidos En su casa Donde se generan Esas reales fiestas Y en todas las fiestas Está Don José Así es Es un himno En todas las fiestas Y cualquier grupo Que aparece Le piden Y cuando empieza Y sin importar el género Las orquestas Cantan Don José Sí ¿Cierto? En todas las presentaciones Maestro John En su expresión Y todo el tiempo Que lo conocemos Aquí en Abraig Usted siempre ha denotado Buena onda Estar contento La vida ha sido buena Con usted La música Ha sido buena Con usted Ah, sí Gracias a Dios Sí Ahí seguimos luchando Hasta dónde va Ya Uno tenía ya Su edad también ¿No? Y así Y seguimos adelante Maestro Es un hombre creyente Dios le dio el don Y usted lo supo usar La música La creación Es un gusto Es un placer Realmente haberlo conocido Y haberlo tenido En el programa Queremos compartir con usted Este presente De Maestros de la Música En reconocimiento Humilde reconocimiento A su inmenso trabajo Al revés Exactamente A su inmenso trabajo Que ha hecho bailar A generaciones Muchas gracias Y seguirá siendo bailar A los peruanos Y al mundo Muchas gracias A todos También los músicos Un saludo para todos Claro Los músicos Amigos Que son ya prácticamente Son hermanos Porque somos Claro que sí En el mundo Y todo Maestro John Muy complacidos Con esta visita de usted A su casa Habla y al programa El programa Maestro de la Música Y para culminar La conversación Por ahora Nos gustaría que nos regale Don José Por favor Una noche me jaraneaba En la casa de Don José Una noche me jaraneaba En la casa de Don José Don José era un hombre Un hombre de buena fe Don José era un hombre Un hombre de buena fe Hay goza Hay goza y goza Compay En la casa de Don José En la casa de Don José En la casa de Don José Servicio odontológico Y ecografías El doctor Armando Mace Secretario general Del consejo directivo De nuestra institución Informó al respecto Hola queridos consocios De Abday ¿Cómo están? Me es grato Comunicarles Que desde el día de hoy Abday vuelve a poner A disposición De todos ustedes Las consultas De odontología Las consultas médicas Las ecografías También los servicios De enfermería Y también de otorrino En la litbología Para eso Tienen que comunicarse Con Melba Espinosa Las personas Que deseen Reservar una cita Pueden comunicarse Al 997-510-345 Y también Pueden ustedes Venir con sus familiares Directos Abday está Para servirlos Cuídense mucho Abday se preocupa De tu salud Abrazo a todos Me siento muy contento Estar en la casa de Abday Yo desde Legalme Desde muy niño He compuesto canciones Compartía canciones Y así poco a poco No sabía que Iba a ser compositor Pero legalmente Llegué a ser compositor Porque me gustaba cantar Y componer la música Por el Día de los Profesores Paseando un día domingo Con amigos De clases Yo me encontré Y les dije Hola, ¿cómo están? Y me dijeron Todo bien Y hemos cumplido La tarea Que dejó El profesor Y mañana estoy En el colegio Y cantaré Esta canción Al profesor Y juntos Todos Y por su día Festejaremos Y mañana estoy En el colegio Y cantaré Esta canción Al profesor Y juntos Todos Y por su día Festejaremos Al profesor Profesor Feliz día Profesor Por tu ejemplo Profesor Dios te bendiga Profesor Profesor Feliz día Profesor Por tu ejemplo Profesor Dios te bendiga Profesor Profesor Abdaic Presencia Nacional Tenemos una sede Cerca de ti Consulta el listado De oficinas Ubicadas en las diferentes Ciudades del país Ingresa a www.abdaic.org.pe Y busca la pestaña Oficinas Estamos a tu servicio ¿Tienes una banda Y estás buscando Donde ensayar En un lugar bueno Bonito y barato? Entonces te presentamos Nuestra sala musical Pedro Suárez Vertis La sala se encuentra Ubicada en Avenida Petituar 538 Miraflores Y el lugar ha sido Remodelado y equipado Con la mejor tecnología Para que puedas utilizar Los mejores equipos Además Te ofrecemos un servicio De grabación ambiental Es decir Traes tu UCB Lo ponemos en la consola Ensayas Y te llevas tu grabación A casa Para que puedas escucharte Así que Ya puedes separar la sala Solo tienes que contactar A Melba Espinosa Al 997-510-345 Por Whatsapp O al correo Melba.espinoza Arroba Bike.org Te esperamos Te esperamos Un ceviche mixto Y un ceviche pescado Excelente Julio Me pasas la cuenta De la mesa 4 Perfecto jefe Te voy pasando La 2 Gracias Jefe La señora Vera Ya vino por su auto Ok hermano Le preparo su cuenta En este instante Deja todo listo Por favor Tiempo que no viene Señorita Acá está su trago ¿Cuánto te debo? Lo mismo de siempre Caballero Si fuéramos cevicheros Nos pagarían Si yo fuese mecánico Me pagarías ¿no? Estoy seguro que sí El pago de los derechos de autor Son nuestros honorarios Y gracias a ello Podemos vivir dignamente Abday Ponemos letra y música A tus emociones Necesito un amor Que me comprenda Necesito un amor Si a mi cuerpo enciende Necesito un amor Es un tema Que por curiosidad Tuve a bien escribir En vista de que me faltaba Lógicamente una canción Para completar Ese disco de 8 canciones Ahí habían canciones como Tú eres lo que yo más quiero Pensando Mueve tu cinturita En fin Y se me ocurrió esa letra Pero Esta cosa muy curiosa Yo estaba Digamos De una Tenía una amistad especial Con una muchacha No para qué mencionar Su nombre Y entonces Justamente También yo estaba Iba a postular A la escuela De oficiales De la policía De investigaciones Y entre Prepararme Para postular A la escuela De la policía Y atender A esta muchacha Especial Muy jovencito Yo por cierto En donde En donde Esa jocosidad Que los padres Intuyen Y se enteran Y no se enteran Que tienes por ahí Alguna amiguita especial Pues esta chica Me dijo Uy ahora vas a Vas a ser Policía Si eres policía Vas a ser Cantante Y tienes que escoger Entre Particularmente Me lo dejó clarito Entre la música O ella Y entonces yo Escogí La música Y de ahí viene La nota En que Bueno Y ahora me quedé solo Necesito un amor Y es así Como que nace la letra Que me faltaba Para completar el disco De hecho canciones Necesito un amor Que me comprenda Que me haga cariñito Que me dé mi desayunito Y así por así Es una historia Bien chévere Que de verdad Este Siempre la llevo La llevo conmigo Sobre todo Que mis inicios Fueron muy difíciles No tuve inicio fácil En la música Se me cerraron Muchas puertas Hoy puedo Decir a Iroso De que este es un tema Ícono Este Que me pertenece Que soy autor Y lo canto Con mucho orgullo Sobre todo Representando a mi país En el género Que hoy Sepase más me gusta Que es la salsa ¿No? Necesito un amor Un amor de primavera Necesito un amor Quien lo creyera No, no, ven Necesito un amor Que me comprenda Necesito un amor Que a mi cuerpo encienda Necesito un amor Que me contagie su calor Necesito un amor Sé pensarlo No duermo Necesito un amor Casi estoy medio enfermo Necesito un amor Pero que es eterno Pero que es eterno Necesito un amor Que en invierno Me sirva de abrigo Y que al amanecer Me despete Con besos de niño Necesito un amor sincero Un amor Cuanto y verdadero Necesito un amor Si no lo hago Yo juro que me muero Necesito un amor Que me comprenda Necesito un amor Que a mi cuerpo encienda Necesito un amor Que me contagie su calor Necesito un amor De pensarlo No duermo Necesito un amor Casi estoy medio enfermo Necesito un amor Pero que es eterno Necesito un amor Que en invierno Me sirva de abrigo Y que al amanecer Me despierte Con besos de niño Necesito un amor sincero Un amor tan puro Y verdadero Necesito un amor Si no lo hago Juro que me muero Necesito un amor ¿Dónde está? Necesito un amor Yo necesito un amor Si no lo encuentro Me muero Necesito un amor Yo necesito Que una negrita Me dé mil besitos Necesito un amor Que me haga cariñito Y que me dé mil besos Maestros de la música ¿Tienes una banda y estás buscando dónde ensayar en un lugar bueno bonito y barato? Entonces te presentamos nuestra sala musical Pedro Suárez Vertis La sala se encuentra ubicada en Avenida Petituar 5038 Miraflores Y el lugar ha sido remodelado y equipado con la mejor tecnología para que puedas utilizar los mejores equipos Además te ofrecemos un servicio de grabación ambiental Es decir Traes tu UCB Lo ponemos en la consola Ensayas y te llevas tu grabación a casa para que puedas escucharte Así que ya puedes separar la sala Solo tienes que contactar a Melba Espinosa Al 997-510-345 por Whatsapp o al correo Melba.espinosa arroba abdike.org.p Te esperamos Abdaic Presencia Nacional Tenemos una sede cerca de ti Consulta el listado de oficinas ubicadas en las diferentes ciudades del país Ingresa a www.abdaic.org.pe y busca la pestaña Oficinas Estamos a tu servicio Hola ¿Eres dueño de un local u organizas conciertos en Perú? Entonces seguro conoces Abdaic La asociación que protege los derechos de los autores y compositores Y tenemos algo que contarte Si has detectado algún comportamiento deshonesto por parte de nuestro personal tanto como de oficina o de campo te invitamos a que nos lo hagas saber Queremos ser transparentes contigo y que nos ayudes a mantener una institución ética y confiable Para hacerlo fácil solo debes escribir un correo a denuncias arroba abdaic.org.pe y detallar lo sucedido Si tu denuncia se comprueba puedes obtener un descuento de hasta 70% en tus pagos a Abdaic Así es Nos importa tu opinión y queremos recompensarte por ayudarnos a mejorar Unidos por la música y la transparencia Juntos somos más fuertes Abdaic Estos son los conciertos de julio 2024 Dante Cardoza Viernes 5 en la explanada 24 de julio Piura Líbido Sábado 6 en el Estadio Nacional Porte Sábado 6 y Domingo 7 en el Gran Teatro Nacional Brian Cambus Domingo 14 Fronteras Unidas Cono Norte Aguamarina Domingo 21 en el Estadio Municipal de la Unión Piura Angelo Pucuy Sábado 27 en el Centro de Convenciones Bianca Caribeños de Guadalupe Lunes 29 en el Estadio Municipal de Montsefú Chiclayo y el miércoles 31 en la explanada de Caballos de Paso Piura Aguamarina Martes 30 en el Estadio Municipal de Montsefú Chiclayo Cuéntanos ¿A qué concierto vas a asistir? Ponlo en los comentarios ¿Sabes qué es el portal de servicios de Abdaic? El portal es una plataforma diseñada para que nuestros socios puedan registrar sus canciones online y ver su reporterio completo También consultar sobre sus movimientos y liquidaciones También pueden declarar eventos donde sonará su música o hacer alguna consulta solicitud incidencia reclamo o hasta actualizar sus datos Para acceder al portal solo deben ir a la página www.abdaic.org.p Vas a intranet portal de servicios y le das a soy miembro En el caso no tengas acceso a la plataforma debes comunicarte con Bryant Flores al número 989059512 vía whatsapp o al correo atención.socios arroba abdaic.org.p Estamos a tu servicio Abdaic Maestros de la Música Damos la bienvenida a los amigos que se suman a Maestros de la Música No se olviden que ya viene la entrevista con el gran cantautor y director del Festival de Punta del Este en nuestro país el maestro Jorge Luis Jasso y ahora nos vamos al bloque clásico del programa los saludos de cumpleaños 7 de julio Amanda Portales reconocida cultora del guayno tradicional y figura de la música andina creadora de Corazoncito Mío y En Una Carta Fernando Arpi autor, compositor y guitarrista de cumbia nacido en Arequipa director del grupo Los Arpis de Jerusalén 8 de julio Rosa Mercedes Ayarsa de Morales mujer del Bicentenario evocamos a doña Rosa Mercedes Ayarsa de Morales autora, compositora recopiladora e historiadora personaje fundamental en la música peruana 9 de julio Alejandro Zárate guitarrista y productor musical dirige la agrupación Pintura Roja autor, compositor de los éxitos Sola, La Ciega y El Teléfono 10 de julio José de la Cruz Guajaja carismático cantautor de música afroperuana fusionada con ritmos latinos bailables creador de Arroz con Pato y Amique Chú Toño Jauregui autor, compositor músico, productor y empresario de rock uno de los fundadores del grupo Líbido creador de Vampiro y 3 Pedro y Suiza cantautor de Aires Amazónicos y de Cumbia es de Iquitos creador de El Cuernito y Sachamama 13 de julio Jaime Moreira autor, compositor y líder del grupo Los Chapis de su inspiración es el tema Chofercito Jaime Moreira preside el Comité de Vigilancia de Abday Estos son los conciertos de julio 2024 Líbido sábado 6 en el Estadio Nacional Porte sábado 6 y domingo 7 en el Gran Teatro Nacional Brian Camus domingo 14 Fronteras Unidas Cono Norte Aguamarina domingo 21 en el Estadio Municipal de La Unión Piura Angelo Fucuy sábado 27 en el Centro de Convenciones Bianca Caribeños de Guadalupe lunes 29 en el Estadio Municipal de Montsefú Chiclayo y el miércoles 31 en la Esplanada de Caballos de Paso Piura Aguamarina Martes 30 en el Estadio Municipal de Montsefú Chiclayo Cuéntanos ¿A qué concierto vas a asistir? Ponlo en los comentarios Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están gente? Me están preguntando sobre las expectativas que tengo sobre la reunión Bueno, las expectativas son muy grandes para eso nos estamos preparando estamos ensayando Estamos ensayando a full muy motivados hay gente que nos ha seguido en el pasado y va a estar y hay gente que no nos conoce en vivo pero sí por las grabaciones que también va a estar ahí presente entonces va a ser como una fiesta de mucha gente de muchas generaciones Estamos haciendo el listado de canciones vamos a poner la mayor cantidad de canciones de los tres primeros discos Estamos haciendo una muy buena performance y una preparación para llegar al corazón o a los corazones de toda la gente que va a ir al estadio No se olviden las entradas todavía están en Teleticket compren sus entradas gente vayan corriendo a comprar sus entradas nos vemos Les habla Papi Psychos ¿Cómo están amigos? ¿Qué te hace feliz? La música Una canción preferida Is Now or Never Un personaje de la música con quien le gustaría cantar o si está fallecido le hubiese gustado cantar Elvis Presley Un compositor preferido Armando Manzanero Si usted fuera un instrumento musical ¿Cuál sería? Piano ¿Una virtud? Yo creo que cantar ¿Un deseo? Un deseo es buscar siempre la felicidad no solamente mía sino poder estar acompañado de la felicidad de quienes no hacemos amistad ¿Qué es la música para ti? Es simplemente lo máximo no hay otra cosa que se pueda comparar a la música y creo que no me equivoco porque un día me dijeron ¿Qué prefieres tú ¿La música o el sexo? Me quedé pensando pero creo que la música es lo más completo que puede tener el ser humano Ahora sí oficialmente confirmado la celebración del aniversario más esperado del 2024 Sí luego de su triunfal gira por Europa conquistando miles de corazones con su exitazo del momento migajas de amor Luz Merced la tesorito festeja su fabuloso aniversario artístico con sus miles de fans y público de todo el Perú Este sábado 6 de julio Més de la Patria en los portales del Guayabamba Junto a ella los artistas más consagrados ¿Qué te importas? El Internacional Pumbita Cazador Iván Aventura Dani Mendoza Flor Javier Turtes Ramos John Rufino La Gran Orquesta Lira Antina del Amor Sábado 6 de julio en el Guayabamba desde las 6 de la tarde Entrada gratis hasta las 8 de la noche Garantiza Y llega Maestro de la Música Jorge Luis Jasso cantautor de renombre figura mayor de la música criolla nuestra y director del capítulo peruano del Festival Internacional de la Canción de Punta del Este Bienvenido Jorge Luis a Maestro de la Música Hablemos con Música La función está por comenzar y la gente entusiasmada está un novato ha de abrir el show el novato soy yo es mi oportunidad que nervioso estoy ¡Bravo maestro! Comenzando, comenzando muchísimas gracias Usted de novato no tiene nada Comenzando con esa canción que me abrió las puertas al mundo del espectáculo hace 35 años el título es Un Nuevo Cantante ha sido cantado también ya por las nuevas generaciones en ese entonces hace 35 años yo era la nueva generación el nuevo cantante ¿no? ahora ya pues han pasado algunos añitos ha corrido bastante agua por ese río y bueno pues esto quería comenzar con esto saludando a mi institución a esta institución tan importante para nosotros los artistas compositores y cantantes muchísimas gracias a ti por la invitación bienvenido maestro bueno hablar de Jorge Luis Jaso es hablar de un artista inmenso intérprete criollo danzante de marinera ¿no? y ahora apoyando lo que es el festival de Punta del Este para la versión peruana cuéntanos un poco por favor bueno en el 2019 tuve la bendición de Dios de poder representar al Perú en este festival tan bonito que es el festival internacional de la canción Punta del Este en ese tiempo quien era el director del capítulo Perú es el señor Javier Santibáñez entonces me lo encuentro en la calle y me dice oye Jorge Luis estoy haciendo soy el director del festival te gustaría participar un chacleo yo ya no sé como que me siento ya un poco tío para hacer esto para participar en estos festivales pero bueno es un festival de canciones puede ser entonces tenía guardada una canción que es Flor Mestiza una marinera norteña y dije ¿puedo participar con una marinera norteña? puedes participar con lo que quieras participé y tuve la suerte de ganar entonces contra todo pronóstico porque muchos dijeron ¿qué hace Jorge Luis Jasso yendo a representar a un festival internacional de canciones con una canción folclórica o sea con folclor o sea como que no va porque el festival no es como como Chile hay una categoría una categoría de folclor y una categoría internacional el festival ahí es variopinto o sea todas las canciones todos los géneros participan de igual forma entonces yo fui con la marinera la verdad que una experiencia maravillosa pensé que me llevaba me traía acá el título no fue así porque bueno pues así son los festivales y el director el dueño digamos del festival ya desde el 2020 ya me estaba correteando para que yo sea el director del festival aquí en el capítulo Perú entonces y ya en este 2024 acepté y entonces cuéntanos Jorge Luis antes que nada las felicitaciones por esa designación sabemos tu valor como lo ha mencionado Evelyn como artista como cantautor cuéntanos detalles cómo ha sido la competencia cuántos se presentaron a la eliminatoria cuántos llegaron a la final hicimos una convocatoria aproximadamente que duró 45 días o un poquito más digamos 50 días y hemos tenido alrededor de 170 canciones más o menos que hemos recibido que he recibido en mi correo y en el correo del señor Cristian Villavicencio que es co-director conmigo él vive en Virginia Estados Unidos es ecuatoriano pero casado con una peruana cantante Dayan Aldana entonces esto conjuntamente hemos estado trabajando el festival escuchando las canciones con el señor Claudio Fabri que también es otro músico importante para nosotros y hemos escogido 16 canciones 16 canciones de las ciento y pico que se presentaron y bueno pues entre esas 16 canciones habían compositores como Willy Noriega había compositores como Juan Miguel Salas había compositores como Fernando Rentería en fin incluso también quiso participar Eduardo del Perú que ya ya había ido en una en una oportunidad a representar al Perú también pero esta vez quería ir solamente como compositor él ha ido como cantautor pero esta vez quería ir como como compositor más dándole su canción a una chica pero no hubo el tiempo parece de terminar grabada la canción porque las condiciones eran que tenían que presentar una canción terminada grabada profesionalmente como disco porque en esta oportunidad por ser la primera vez que yo estoy haciendo el festival no me daba el tiempo para organizar con arreglos musicales con músicos en vivo o sea esa es una organización que demanda mucho tiempo y yo estoy con varias cosas ahorita en mi cabeza en mi mente que son los 35 años de mi carrera artística que lo voy a hacer en el teatro municipal con la sinfónica o sea hay muchas cosas entonces dije no, no voy a tener el tiempo así que mejor que me presenten las canciones ya terminadas para escuchar y si me gusta no, si le gusta al maestro Claudio Fabri o al señor Villavicencio entra la canción entraron 16 y bueno pues tenemos un ganador maravilloso si cuéntanos precisamente acerca del ganador porque estuvo aquí en el programa hace pocas semanas el maestro Willy Noriega Willy Noriega bueno esto yo lo llamé personalmente a Willy y le dije Willy me gustaría que participe pero Jorge Luis esto y qué tan qué tan limpio es esto bueno le digo o sea si tú miras mi trayectoria impecable te podrás dar cuenta no sé qué tan limpio puede ser porque yo organizo también concursos nacionales de marinera de esto de canto y en todo lo que yo hago o sea realmente nadie puede poner el dedo y decir aquí aquí hay una llaga entonces ok Jorge Luis confiando en tu en tu palabra además le digo vas a participar con otros otros compositores que también estoy convocando así que no no estás no es que o sea yo pienso que si uno pierde y pierde con un compañero a su altura a su nivel que vale que vale la pena y que tiene efectivamente que tiene tu altura entonces es así entonces o sea pierdes como dice con honor entonces ya me dijo entonces y participó y la verdad que o sea yo desde que desde que escuché la canción yo sabía que iba a gustar porque yo y el señor Villavicencio hemos y el señor Claudio Fabri hemos influido en las 16 canciones que entraron pero ya para la final o sea hemos tenido como jurados al señor Ruli Rendo al señor Claudio Fabri al señor Orlando Orlando Polanco esto una empresaria venezolana que hace esto covers como se dice esto jingles musicales no esto no recuerdo ahorita su nombre y Carlito Rincón también ha sido jurado entonces o sea gente experta teníamos teníamos cinco personas que han escogido y han tenido el ojo porque cuando yo revisaba los puntajes o sea estos Willy salía salía primerito o sea esto desde desde las preliminares que te parece si escuchamos a Willy Noriega justamente vino aquí entonó en calidad de primicia para el público en general la canción ganadora escuchemos y vamos a escuchar a Willy con la canción ganadora y que nos va a representar en el festival internacional de la canción de punta del este y seguimos conversando con el maestro Jorge Luis Jaso si se enteran por ahí que estás conmigo que los dos sentimos mucho más que amor si te dicen que está mal que esto no es algo normal ellos hablan por envidia nada más que sabrá la gente de lo que sentimos no quisimos nunca herir a nadie más si alguien se siente ofendido que se queje con cupido si el amor nos ha querido disparar olvida el que dirán que digan lo que quieran si total no importa tal vez se indignarán como si nunca hubieran sentido el amor que cosas nos dirán prepárate porque la gente es tan hiriente tienes que ser valiente que no te importe el que dirán olvida el que dirán que digan lo que quieran si total no importa tal vez se indignarán como si nunca hubieran sentido el amor que cosas nos dirán prepárate porque la gente es tan hiriente tienes que ser valiente tienes que ser valiente que no te importe el que dirán a veces para ser feliz hay que volar contra el viento nadar contra corriente que la gente no sabe de amor que nadie te diga que hacer defiende tu sentimiento que la vida solo es una y dura un poco nada más olvida el que dirán que digan lo que quieran si total no importa tal vez se indignarán como si nunca hubieran sentido el amor que cosas nos dirán prepárate porque la gente es tan hiriente tienes que ser valiente que no te importe el que dirán seguimos conversando con el maestro Jasso Jorge Luis esos 170 intentos de alcanzar el festival te muestra el hambre que hay de festivales en el Perú ¿no? supuesto ¿qué impresión tienes? hay muchas muchas ganas de artistas peruanos jóvenes porque se presentaron se presentaron jóvenes ¿no? que me llamaban y me decían maestro y yo puedo participar pero yo yo no he grabado discos tengo que estar afiliado a la DAI o sea le digo preséntate ¿no es cierto? si esto si ganas o no ganas igual tienes que afiliarte porque es importante que que sea que tus canciones estén registradas y que tengas una casa de respaldo exacto ¿no? porque ahora no hay ningún respaldo por parte de nuestras autoridades hacia la música entonces solamente nos 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 aferramos a nuestras instituciones en este caso ABDAI ¿no? y a los cantantes ZONIEN ¿no? si entre nosotros no nos apoyamos el barco definitivamente va a la deriva entonces yo le digo hay mucho talento peruano muchísimo talento peruano pero no tiene la plataforma no tiene la vitrina donde mostrar su talento hace 35 años cuando yo comenzaba yo soy ganador de 7 festivales de 7 festivales he logrado participar en esto el festival de Trujillo he logrado participar en el festival del FICA he logrado participar en el festival de Chiclayo he logrado participar acá en Lima en el festival de Ancón el festival del RIMA he ganado el festival internacional de la canción esto iberoamericano Puerto Rico gané el festival esto de la canción criolla con el tema con el que comencé un nuevo cantante en fin o sea había muchos festivales hace 35 40 años 50 años había donde los artistas se puedan presentar y mostrar su trabajo hoy no y los programas de espectáculo algo que me apena muchísimo es que los programas de espectáculo muestran a personajes entre comillas como le dicen es esto influencers cosas que se mueven en redes pero que no pasan un filtro profesional personajes que según ellos dicen son temáticos pero no yo digo ¿qué hacen? ¿a quién le ganaron? ¿qué cosas hacen? ¿qué tipo de arte hacen? ese es un tema fundamental para todos los talentos nuestros de la música porque se está confundiendo lo que es la farándula con lo que es la música la música es un arte muy específico y hay muchísimo talento nuestro que no comulga con ese tipo de tribunas y entonces su espacio se ve absolutamente reducido por supuesto entonces los chicos ahora sacan una canción ¿dónde la cantan? ¿se pueden presentar en televisión? no ¿por qué? porque no son mediáticos entonces ¿cuándo lo van a hacer? ¿cuándo lo van a hacer? si no tienen la oportunidad entonces solamente se habla en los en los programas de espectáculos se habla de la vida privada de los de los disque artistas mediáticos o personajes mediáticos pero no se habla de una nueva producción de una nueva canción de un nuevo título y que los hay yo por ejemplo en época de pandemia tuve la suerte y la bendición de Dios siempre siempre me encomiendo a Dios y a él le agradezco todo porque él es el que mueve mi mundo mi camino y desde mi punto de vista el mundo entero gané en Ibermúsicas gané el festival con una canción mía en plena pandemia también he compuesto una canción muy linda para todos nuestros amigos que que ya no están y que se fueron en esta en estos dos tres o tres años terribles de 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 pandemia para el mundo entonces yo sigo componiendo y hay gente que me dice oye y donde están tus canciones ahí están o sea solamente en el mundo de la marinera tengo la suerte como como soy productor de concursos de marinera jurado de concursos de marinera cantante de los concursos de marinera entonces puedo mostrar mis canciones mis marineras que tengo como como 20 marineras nuevas no que que las las nuevas generaciones los churritos de 4, 5, 10, 20 50 años bailan mis marineras entonces ahí puedo mostrar mis marineras pero solamente ese rubro nada más para ir terminando y agradeciendo por tu participación en el programa de tu casa ¿cuándo es el festival de Punta del Este? el festival de Punta del Este va a ser en noviembre todavía no tenemos exactamente la fecha definida pero si ya siempre es en noviembre entre la quincena y fines de noviembre es sí o sí lo que falta es simplemente definir la fecha porque eso lo definen cuando ya tienen todos los los finalistas de los 26 países repite el nombre de la canción que va a representar al Perú hermosísima la canción apoyemos todos a Willy cuando ya tengamos la fecha exacta del festival inmediatamente a Willy se le va a adjudicar como un número de participante y ustedes tienen que votar todos votar a través de ese número ¿no es cierto? para que Perú salga ganador también porque o sea el voto popular por internet que esas cosas yo no entiendo mucho pero se maneja así o sea entonces a más votos ahí tenemos un 50% ya ganado y yo sé que esta vez nos traemos ese título así es maestro queremos compartir con usted este presente del programa por su visita realmente es magnético escucharlo hablar sabemos que lo que lo mueve es el amor por la música los que conocemos su trabajo así que dichosos de que haya venido a acompañarnos esta tarde muchísimas gracias Evi muchísimas gracias Agustín bueno yo feliz de estar en esta casa espero retornar también porque yo me estoy yendo a Estados Unidos pero regreso porque tengo el 4 de septiembre mi gran concierto en el teatro municipal con la sinfónica además tienes pues un tema muy específico para hablar y que con toda la actitud del caso lo vamos a hacer sobre la marinera así es nuevamente muy agradecidos por tu presencia en tu casa en el programa Maestro de la Música y queremos despedirnos por ahora con tu marinera que la presente con mi marinera Flor Mestiza que es dedicada a Verónica Taiz una niñita que campeonó Trujillo de la edad de 8 años ahora ya es una toda una señorita convertida en señorita abogado tiene 24 años y sigue bailando en nuestra marinera hermoso ahí la van a ver ustedes de chiquitita y de señorita hasta la próxima semana chao así hermosa como la noche de luna llena es tu piel mestiza hechizan esos tus ojos que se iluminan con tu sonrisa esbelta coqueta tu calles una palmera se deslizan tus piesecitos bailando una marinera esbelta coqueta tu calles una palmera se deslizan tus piesecitos bailando una marinera Taiz 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 hermosa niña peruana que con tu baile llenos en galanas levanta vuelo tu falda flameas pañuelo y arrancas palmas te beses como las olas en alegre zapateo tus quiebres tu cadereo bailando eres mi campeona te beses como las olas en alegre zapateo tus quiebres tu cadereo bailando eres mi campeona está mutando una niña en bella flor mestiza así oye toma 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 ¡Toma! ¡Sí! ¡Ay! ¡Vamos, Thaís! ¡Alla! Hermosa como la noche de luna llena es tu piel mestiza Hechizan esos tus ojos que se iluminan con tu sonrisa Esbelta, coqueta, tu calle es una palmera